Bueno, no vamos a circunscribirnos nada más a la terrible situación que está confrontando la ciudad de Colón. Hay que ver orígenes también, hay que ver lo que ha generado todo esto. Una de las tristezas de Colón está en lo siguiente. Colón nace al ritmo del sistema ferroviario, del tren entre Panamá y Colón, por una parte. Pero Colón es el producto de un relleno, como aquí se dijo en la mesa. Pero en ese relleno, con el tiempo y la modernidad, Colón estaba protegido, disculpen, por una barrera natural, barrera natural que la protegía. Estoy hablando de los manglares que estaban en Colón. Con los rellenos que se hicieron, Rubén y Jorge Eduardo, se fueron talando. Hoy día solamente sobreviven un 10% esos manglares. ¿Por qué razón se dan las inundaciones que están en Colón? Esa es una de las razones por las cuales, pero la otra, vergüenza, vergüenza incluida. ¿Sabe qué? Allí en Colón, aunque parezca increíble esto, los drenajes son zanjas. Siglo XXI, hay zanjas que sirven de... Hacen esa labor que es tan importante precisamente para evitar la concentración de agua. Quiero resaltar lo siguiente, problema conocido por todos los gobiernos. Ante esta crisis, la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos, en hora buena, emitió una opinión muy responsable. Dice la espía, ellos han recomendado rediseñar lo que se conoce como las estaciones de bombeo, que se rediseñen totalmente. Incorporar lo que yo llamo un sistema de recolección de desechos sólidos. Esto habla de basura, que es lo que predomina en Colón. Dijo usted, Rubén, que no entran los carros basura. Alguien dijo aquí que no pueden entrar. Y no pueden entrar, ¿sabe por qué? Porque ahí mueren. Con la cantidad de huecos, de fracturas que tienen las calles, eso trae como consecuencia que no hay carro que resista ese tipo de cosas. Más las inundaciones. Chusquero, mira, me parece estar viendo todavía, hace mucho rato, que se ve la ciudad de Colón anegada por las aguas, en plena calle. Los niños caminando cuando van para la escuela, en medio de esas inmundicias. En fin, pero ante esta situación lo que vienen son, o se requieren, son soluciones heroicas, doctor Ritter. ¿Por dónde debe comenzar el gobierno a su juicio? ¿Por dónde debe comenzar a tratar de mitigar este impacto negativo? Pensemos responsablemente, ¿no? ¿Qué debe a su juicio hacer el gobierno para bajar estas tensiones y enfriar un poco la situación? No con mentiras, ¿ah? No con promesas vanas, ¿ok? No vamos a decir qué fue lo que no hizo el gobierno, sino qué es lo que puede hacer. Y lo que tiene que hacer, yo sé que parece un lugar común, pero es lo que están llamando todas las voces sensatas, es que las autoridades vayan y se sienten con, no solamente con las fuerzas políticas, porque si al presidente no le gusta hablar con los diputados ni con los representantes de corregimiento, entonces hable con los gremios o que hable con, pero que hable con alguien. Eso que contaste del ministro Echelecu, Echelecu se la pasa viajando con el presidente a inaugurar un zarzo, a inaugurar un puente en Bocas del Toro. 100 metros de vivienda. Sí, 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 o al cambio de un flat, él va, él va con el presidente, pero lo de Colón era, es todavía, y mira que aún la gente de Colón, voy a quitar, al margen de lo que ocurrió, que eso de vandalismo siempre ocurre y siempre se aprovecha, no es que esté bien, pero eso ya lo vivimos aquí durante la invasión, se ha vivido en ciudades de los Estados Unidos por problemas raciales, cuando hay esta clase de descontento social y que hay quema de llantas y hay desorden en las calles, los maleantes aprovechan para el vandalismo. Pero aún así, fíjate que hoy todas las fuerzas de Colón están pidiendo un diálogo abierto con el presidente. Lo que no puede hacer el presidente es ir, como fue este fin de semana, va, entrega algunas casas, va y juega con unos niños en los swing swan del corredor marino y se regresa para Panamá, o sea, a los lugares cómodos a recibir aplausos. Colón tiene que sentarse en las autoridades, pero de verdad, y no es para prometer, es para dialogar. Por más que se diga que los gobernantes, que se está haciendo mucho en Colón, uno no le puede dar a las personas migajas o mucho, no estoy diciendo que es poco lo que se le ha dado a Colón, pero es como el papá que le tiene que enseñar al hijo, le quiere decir al hijo, esto es lo que tiene que comer, este es el libro que tienes que leer, esto es lo que te voy a dar para el cine. Estos son ciudades y estos son grupos sociales que quieren ser partícipes de su propio desarrollo, no que les estén, voy a usar unas palabras que no debía, pero que le estén sacaliñando todos los días. El puente. El puente. Sí, porque en los mil millones están los 400 millones del puente. Ese es parte exactamente de las cosas, a ver, el presidente de la República ayer con Colón en llamas fue a felicitar al equipo de Cocle, oiga, yo lo vi, como si ya te puede no pasar a nada, pero vamos a ver, un oyente dice, vamos a escuchar porque es importante, un oyente dice, ¿dónde está el MOP y su ministro, que es ingeniero civil? Él pudo dar una planificación efectiva porque él construye en los Estados Unidos. Así es. Vía ejemplo, ¿no? Hay un ejemplo muy sensato. Yo no veo al MOP ahora mismo interesado en meter todo su esfuerzo, ok, para buscar una solución. El ministro Echelecu... El MOP ya nada más licita. Escucha, señor Burga. No, 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 únicamente eso. Guillermo, ese es el problema. El MOP antes hacía aeropuertos, hacía todo. Lo digo, amigo, oyente, ellos tienen un grupo selecto de empresas constructoras. Y sabe que muchos de ellos dependían de Brecht, porque eran subcontratistas que se beneficiaban de los proyectos de Brecht. Pero volvamos al tema de Colón. A ver, cuando hablamos de sensatez versus insensatez, hay que ver también, nosotros hemos pretendido darle un enfoque distinto a este análisis sobre la situación de Colón, que es un problema de todos, ¿ah? Este no es un problema de Colón, amigos oyentes. A ver, dice Guillermo Castro, a ver, dice el doctor Castro lo siguiente, dice, Durante la mayor parte del siglo XX, Colón fue un enclave dentro de otro enclave. Desenclavar a Colón hubiera requerido y requerirá vincular mucho mejor a la ciudad con su entorno regional y hacer de ella el polo de desarrollo del que aún carece el Atlántico panameño. Por eso es tan importante el nuevo puente sobre el canal que vinculará a Colón con su región occidental y con Penonomé. Igualmente no será la recuperación de la cartera a nombre de Dios y ojalá hasta Cunayala. Ahí es la proyección interesante, ahí está. Sí, cómo no, cómo no. Es un punto de vista que sería digno de considerar, en pocas palabras. Muchas veces las crisis se logran cosas positivas. Dígado, Rubén. Yo creo, porque todos hemos hecho el trabajo, tú dominas bien el tema de Guillermo, al doctor Ritter también. Yo creo que yo toqué la alarma varias veces aquí y el presidente todo lo que tiene es que sentarse. Eso es lo que yo digo, yo no entiendo, de verdad. Él es un político. Punto. Y déjeme decirle que los provocadores siempre son achacados a los gobiernos, no a los manifestantes. Eso pasaba aquí en la dictadura. Que salían los muchachos, salía Olimpo y siempre había unos infiltrados que quemaban carros, que hacían cosas. Y a esos se les achacaban siempre, que decían que esa era la dictadura. Qué bueno, qué bueno, señor Murga. A ver, no, 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 vamos más allá. Los provocadores en una manifestación tranquila son sospechosos. De que los usa el... El gobierno generalmente los usa. Entonces, Guillermo, el poder lo tiene el presidente. El que tiene que ceder es el presidente. La solución la tiene él. Y la solución la tiene él, porque es real. Es real, eso fue un caos. Usted creo que usted visitó Colón, doctor. ¿Cómo no? Yo fui, por supuesto yo fui. Y usted hizo su trabajo, visitó y era imposible, Guillermo. Transitar, intransitable. Tú ibas a ir en ese viaje y no pudiste ir y mejor que no fuiste, porque fue una tortura buscar un restaurante en Colón, porque no sé por dónde te metías, no podías... Usted dijo una cosa importante, señor Murga, que yo estoy seguro que la mayor parte de la audiencia inteligente de este programa debe saber, si no lo saben, permítanos a nosotros decirles, miren, en Panamá, en los Estados Unidos, en Rusia, donde usted vaya, siempre los gobiernos tienen un recurso ante situaciones como estas y es crear el caos para distraer la atención y justificarlo políticamente contra los opositores. Tienen sus, ¿cómo se les va a llamar eso? Tropas de choque. No, 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 vamos a usarlo, hablemos un lenguaje claro. Aquí nosotros no podemos echar historias ni cuentos. Ayer un representante de Colón anoche, en debate abierto, él lo dijo. Él dice, la casa... Wilcox. Wilcox, la quemaron la gente del gobierno. Así lo dijo el señor, ¿eh? Claro, porque es que Odebrecht había planteado desde el inicio que era preferible echarla abajo y construir otra, y fueron ellos, fueron los coloneses los que dijeron, oye, ese es uno de los lugares emblemáticos de Colón, no la podemos echar abajo. Ahora, ya no había casi nada ahí, o sea, era nada más el cascarón e iban a hacer algo allá dentro de la Wilcox. Por la presión que se metió, nosotros aquí lo hicimos. Ahora se quemó, pero creo que la fachada sigue estando ahí. Dice que la estructura no está del todo perdida. Pero lo que quiero decir, Jorge Eduardo, es que en este caso, ese cariño, entre comillas, que le metieron a la casa a Wilcox. ¿Cuántas veces no fue el ministro, Guillermo? Tú diste la cifra. ¿Cuántas veces fue citado el ministro? No, no fue 16 veces. Oye, yo digo algo. Corresponde al presidente hacer lo que él quiera. Pero esta crisis, en gran medida, comienza ahí. Mira, por muy pobres que sean los coloneses, póngale los términos peyorativos que ustedes quieran. Son ciudadanos como nosotros. ¿Y si no tiene cosas que mostrar? No, Rubén. Rubén, la sensatez no ha primado. Ministro, vaya allá, siéntese con la gente, escúchelos. O tómese una sieta, póngase unas gafas oscuras, lo que usted quiera. Pero que lo vean. 16 veces, de verdad que es un acto humillante. Es humillante para eso. Ustedes han llevado todo el equipo para mostrar todo lo que se va a hacer, pero no mostrar lo que vas a hacer fuera de Colón, fuera de la ciudad. Porque la gente sospecha que va a pasar en Colón lo que está pasando en el casco viejo. Rubén, el consejo. Que a los pobres los echaron y le están quemando las casas. Vamos a hablar de eso al regreso. ¿Saben por qué, señor Murgas? Claro. Porque una de las quejas que hay, y aquí nosotros no somos baúl de nadie, una de las quejas que hay por parte de los coloneses que dicen, ok, nos sacan del centro de la ciudad, pero van a concesionar. Ayer lo dijo Echelecu, me sorprendió su candidez subrayada, su candidez. Es decir, públicamente, esas tierras del centro, las 16 que hay, las vamos a concesionar. ¿Perdón? O sea, ahí hay un plan concebido. Eso trae como consecuencia que de vela, quita las máscaras de que aquí hay un plan preconcebido. Y la forma como se ha hecho ese plan mal creado, estamos pagando la concesencia a todos. ¿Sabes por qué? Porque todos los turistas que llegan por ahí, por Colón, etcétera, la imagen que se llevan de Colón, es una ciudad ruinosa. Miren el término que uso, ruinosa. Y eso no es justo ni para nuestra imagen, ni para nuestra sociedad, ni mucho menos para el país. Al regreso vamos a analizar eso. ¿Qué tiene de fondo el traslado de los colorenses que residen en el centro de las ciudades de 16 calles y que hay de por medio? Yo les adelanto ya nada más para que no pierdan la atención a... Se habla de negocios. Lo digo en inglés, it's a matter of business. Un asunto de negocios. Lo analizamos, doctor Ritter y Rubén, al regreso aquí en Infoanálisis. Un programa para la gente inteligente.